Tiene que ser un truco El truco El truco Es un truco Para todos los fans que van a ir a la gente Continua en adelante, vea donde te llevan El video prime ¿Que quieres declarar? Para mi ha sido muy difícil todo esto Ha pasado ya casi dos años Desde que no he sido No he sido ni siquiera pude ver a mi hijo Lo conocí En fotos Cuando Mi esposa y decidimos Confiar en este señor aquí Y en el plan que él le sugerió a ella Traer a nuestro hijo para acá Aguanta ahí un momentito Nada más en un corto receso y a la vuelta Así tu respiras un poquito Continuamos conversando tú y yo No se vayan y dejamos enseguida No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Y él pregunta dónde está el niño Y el tipo le viene el tipo de El niño viene en otro grupo Espérate que ahí viene Va, se monta Y se la hagan Y los deja ahí Y ya viene Vean mayor Relaciones Y la criaturita No se vayan No se vayan En serio El material biológico De esa criaturita Que nunca llegó a conocer a su hijo No se vayan No se vayan No se vayan O sea, comprende estas bichas O sea, son Las king bosses De mi socialidad Pon Elizabeth Que tiene una Que tiene cortocito Normalmente Que tu arruinaste La verdad no, 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 la verdad que no. Para mí fue la mejor decisión. Alrededor de 800.000 niños son declarados como perdidos cada año. Y de ellos, unos 160.000 los han encontrado con vida. Esto es el Estado Supremo. Ahora, doctora, ellos quieren haber una visa especial por esta situación. Bueno, debemos de nos indicar a inmigración. Porque hasta escuchar lo último, yo estaba pensando que es lo correcto. Ahora bien, si el bien vio del niño, no merece la visa. El bien vio de ella es sumamente importante. Es prácticamente 100 dólares para que le compres comida al grande, pero no te dicen nada del pequeño. Del momento en que tú aceptas dinero y te dicen para que le compres comida al mayor, y no te mencionan al pequeño, tú estás haciendo. Y no estás haciendo nada. Están investigando. Están rindo de una de las frías de un niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. Fue tan capaz de organizar todo para él matarse. La noche que sucede el accidente, él se lanza al carro, porque esa noche nosotros discutimos muy fuerte. Y yo en el momento que pude, yo llamé a Luis, a su alpareja, y él me acababa de dejar en casa, se devolvió y me vino a buscar. Y es cuando él sale de la casa corriendo y ve el carro, y él se lanza contra el carro. ¿Y tú dices que él cometió un suicidio? Sí, sí, doctora. ¿Y qué fue lo que dieron en el juicio? Que era un suicidio. Que esa persona, Luis y el pareja no lo habían matado. En todo este tiempo que Gerardo no trabajó, yo estuve al sustento de la casa, hice remodelaciones de la casa para saberlo. ¿Hay testigos en el caso? Sí. ¿Las dos tienen testigos? Ok. Voy a revisar estos documentos durante el corto receso que vamos a tomar, porque si no, vamos por más. Si podemos encontrar. ¿Y Andrea? ¿Qué? ¿Qué? Padrina Bosto para ir a la escuela, ya ha habido otros dos años. Cuando él está aquí, le da con la policía de la policía de la policía de la policía, le da con la cara a la policía, lo pongo. ¿Qué cariño me está pidiendo a mí? ¿El encanto de guardián? ¿Qué cariño me está pidiendo? ¿Qué cariño me está pidiendo? ¿Qué cariño me está pidiendo? Obviamente era muy inteligente y no hacía parte de la policía. Pero yo creo que le dijeron que no tenía nada que ver con el asesinato de su papá. Michelle, yo estoy aquí para decirle que Andrea estuvo conmigo un año, entonces su papá murió. ¿Dónde es la madrina? Yo soy la madrina de Andrea. Y ella estuvo conmigo un año, y ahora ella quiere regresar a su casa, pero no se encontraba con el problema que está actualmente. Dime algo, cuando ella fue a vivir contigo, cuando ella fue a vivir contigo, ella te ayudaba económicamente, contribuía. Morela sí me daba dinero actualmente. Ah, Morela te daba plata para ayudarte a ti para los gastos de la niña. Vamos a invitar a la sala a la licenciada Irving Morales, por favor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ruto 20. Bueno, es cosa tan absurda este caso, ¿verdad? Un caso bastante triste. Es triste. ¿Por qué no le explica un poquito cuáles fueron las consecuencias si el gobierno le echaba a la policía? Y antes de nada, lo que te va a ocurrir es que por 24 horas, quizás, y con 1 hora, la vida no está vinculada. Es que yo prefiero de todo, intentar cubrir toda una casa con mucha deuda. No te imaginas que no, me vas a entrar en mi casa con ella. Yo me estaba viviendo en el cuarto temporal. A tres meses. Yo pienso que, ni nada a pesar, que el papá estaba aquí, ya tenía un imitante que se disparó cuando vino la pérdida del trabajo. Yo concuerdo con la iglesia que ha sido presentada, doctora, yo concuerdo con quién está. Entonces, ella, que en algún momento la relación con él se deteriora, conoce a esta persona, se enamora, y es modo de... Y si se preguntan qué rayos hago escuchando Casa Cerrada mientras juego, ni yo mismo lo sé, la verdad. O sea, me... Creo que es costumbre, desde que estaba en Carawall, desde que empecé a jugar Call of Duty, no sé, pero... Es la cosa que pasa. como fue una sespa de magic system, le debo una Instagram amplia en la certa forma. Y ya está, yo un poco de μα dentro. Gracias.